Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Fuera de Carta estrenalizado de los programas habituales de Mesón Sol. Todos los viernes todavía más fervientes para tener un fin de tranquilo y poder dedicarnos a jugar o a ver los nuevos formatos que os propone esta casa. Esta semana en el Mesón, más allá del podcast que estamos de descanso hasta el 4 de junio, sí hemos tenido algo extra, aparte de lo Fuera de Carta. Y es que hemos traído el reportaje especial Retro Barcelona que le hicimos, bueno, que os dijimos que íbamos a subir la semana pasada y que, bueno, estuvimos allí presencialmente hace un par de semanas y ahí tenéis nuestra cobertura, las entrevistas, tanto a Danilo Barbosa de Two Strikes, a Fernando Porta de la revista Loop y a Manuel Bacallado sobre su propio proyecto, Inpatria Simulation. La verdad que una experiencia que hemos disfrutado bastante viendo proyectos independientes, compartiendo ilusiones con personas y conociendo, bueno, pues un sitio nuevo, Hospitalet, y también, por supuesto, pues a gente nueva. 25 fueras de cartas, 25 semanas haciendo esto, así que puede que sea el momento de que vuelva un clásico, aunque sea por un día. Fuera de cartas. Tenemos en primer lugar el PlayStation Socket de esta semana. Fue el miércoles 24 de mayo y la verdad que por lo general tenemos una plétora de juegos que mostraron poco gameplay o ninguno, excepto por un caso muy especial, y tampoco hubo mucha fecha para lo que se puede esperar de este tipo de citas. Pero de momento destacamos las tres únicas fechas concretas que no sabíamos, que era Alan Wake 2 para el 17 de octubre, Assassin's Creed Mirage para el 12 de ese mismo mes y Synapse para el 4 de julio. También el buen trabajo de devolver a un E3 en esta conferencia relativamente hueca y al final darnos de Talos Principal para 2023, The Black Squire un poquito más que se queda todavía para este año, Neva, el primer vistazo al nuevo proyecto de Nómada Studio, los encargados de Gris, estudiazo, juegazo, que apunta para 2024, y también pues asumimos que habrá fechas más concretas en su direct de junio, que esperemos que también nos dé una fecha más concreta para The Cosmic Wild Sisterhood, que sacó Traders esta semana ajeno a este PlayStation Showcase. También nos molaron algunas de las sorpresas si no eres de los que leen las filtraciones, como Ghostrunner 2, Metal Gear Solid Delta Snake Eater para 2024, el remake de Metal Gear Solid 3, que llevan dando la tabarra tantos años con que se está haciendo, no se sabe ni estudio ni nada todavía. En cuanto a Metal Gear Solid, también vamos a tener el volumen 1 de su Master Collection, es decir, los tres juegos remasterizados para todas las plataformas en otoño de 2023, y también se anunció lo nuevo EJ Raymond, Fair Games, que me interesa bastante por ver cómo lo han acabado desarrollando, eso que decían del desarrollo en la nube, y por último, por parte de Bungie, aunque no lo parezca, es un estudio interno de Sony a día de hoy, pues ha anunciado Marathon, una nueva entrega de Marathon, y también la expansión final de Destiny 2 que apunta a 2023, mientras que Marathon no tiene fecha. La joya de la corona debe ser el vistazo más real que se ha visto nunca a Spider-Man 2, con sensaciones de todo tipo respecto al gameplay extendido de más de 10 minutos que os recomendamos que veáis si os interesa, y tampoco tenemos fecha cerrada, pero de momento en Insomniac nos tranquilizan ya que dicen que tendremos novedades pronto. Por lo demás, hubo trailers de juegos ya conocidos como Street Fighter 6 o Final Fantasy XVI, que este último apunta a tener una demo con las primeras dos horas de juego, un pequeño bloque de VR que se agradece bastante, ya que había mucho rumrum respecto a la falta de apoyo de este dispositivo por parte de la gente, y también por desgracia un periférico fatídico. Project Q no va a ser lo que más os guste, se vende como innovación cuando es un gamepad de Wii U más o menos que requiere conexión a internet que apunta a costar bastante pasta. Os resumo rápidamente, es un mando DualSense partido en 2, que tiene una pantalla en medio, una pantalla grande de 8 pulgadas, quiero decir, y en él se podrán jugar a juegos que tengas instalados en tu PlayStation 5 a través del remote Play, pero que no podrás llevarte fuera de tu casa por fallos de cobertura, por supuesto, tenéis que estar conectados a una red Wi-Fi, y entonces deja mucho que desear, ya que no es ni una apuesta por lo portátil ni una apuesta por la nube, que es lo que se venía rumoreando. Y sobre todo teniendo cosas también de Sony, como el Backbone One, que es básicamente un mando para el móvil especializado de PlayStation, el cual puede hacer lo mismo que este mando, que este Project Q. Os recomendamos, de todos modos, para sacar vuestras propias conclusiones, que le echéis un vistazo a la conferencia si os apetece, ver los trailers sueldos que tienen subido en la página de PlayStation para haceros a la idea de la gravedad de los anuncios y de la gravedad de lo mostrado, por ejemplo, de Metal Gear Solid 3. Pues no hubo gameplay, fue simplemente un teaser, por eso tampoco le damos mucha más profundidad. Y pasamos a los otros dos mini-bloques que tenemos para esta semana. En cuanto a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Xbox, tenemos novedades, ya que China aprueba la adquisición de manera incondicional y Xbox ya ha presentado de manera oficial su apelación a la CMA, que de momento pues está quedando bastante sola en cuanto a los grandes países, entrega hechas a 121 personas de Relic Entertainment, los de Age of Empires 4, en busca de centrarse en su franquicia clave, es un movimiento estratégico que como siempre nos suelen decir en este tipo de malísimas noticias, y por otro lado, Brace Yourself Games hace algo parecido despidiendo el 50% de su plantilla con ese tipo de razones, borrando del mapa proyectos sin anunciar y queriendo centrarse en los DLCs de Crypt of the Necrodancer y en el único juego que tienen anunciado, Rift of the Necrodancer. Parece que su estrenalización a otro tipo de franquicias, a otro tipo de experiencias, a otro tipo de IP, no ha sido bastante exitosa. Desde aquí les deseamos suerte a todas las personas afectadas, porque no son para nada pocas, ni en el caso de Sega, ni en el caso de Brace Yourself Games, y que encuentren un hueco en la industria lo antes posible, si es que es lo que siguen deseando. Y pasamos ahora a los lanzamientos y anuncios de la semana. Ayer fue un día de absoluta abundancia en el videojuego español, ya que salió Dune of the Bookies 2099, After Ash y Summer Trip Course. Hoy sale la segunda parte del DLC de The Wonderful 101, el objetivo de Keystarter que salió la semana pasada, The Wonderful 1 After Skull Hero, queda completo acá en esta segunda parte. También está disponible hoy el prólogo del remake de Adol in the Dark, que apunta el juego completo a octubre. Y todos los Super Mario Advance llegan a Nintendo Switch Online más paquetes de expansión. Sabemos que el primero es Super Mario 1 más 2, el segundo es Super Mario World, y el tercero Yoshi's Island con ese remozado que se le da en Game Boy Advance. El 3 de mayo sale Friends vs Friends para PC, el 2 de junio sale Street Fighter 6 para PlayStation 4 5, que ahí saldrá para Nintendo Switch. Y en octubre tenemos dos lanzamientos, el 13 de Lost of the Fallen para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, y sin determinar el anuncio de Total Warhammer Pharao por parte de Sega. Y hasta aquí el fuera de cartas de esta semana, bastante rápido, como he dicho, pues se acercan las conferencias de Xbox, de The Wolverine, el Summer King Fest, estas cositas, la estafa de Geokili, todo eso que dice que va a haber tantos anuncios, no sé qué. Pues bueno, parece que mucha gente se quita de ahí. También esta semana, como he dicho, el PlayStation Show, que hace que la gente prefiera estar fuera de esa sombrilla, que puede ser que todo el mundo esté mirando a los canales oficiales de PlayStation. Y nada, muchísimas gracias por seguir estos boletines de actualidad, espero que os sea de utilidad y seguiremos cubriéndolos. Un placer llegar hasta 25, la virgen, son bastantes, es para una tontería que empezó cuando quería separar las noticias de los programas de los juegos del año, y dije, venga, voy a dar las noticias aparte, y al final pues se ha quedado, se ha asentado este formato aparte, todos los viernes entre las 6 y las 8, más las 8 que las 6, pero ya sabéis. Como siempre, cualquier comentario acerca de titulares es que nos hayamos saltado, porque la verdad que me parece bastante corto, puede que nos hayamos saltado algo. Juegos que estéis jugando ahora mismo, juegos que esperéis que os haya gustado de lo que habéis visto en el PlayStation Showcase. Cualquier comentario es de más grande valor, y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Ebook, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, inquietud, sugerencia, que queráis lanzarnos, y si queréis acompañarles de un poquito de Bill Metal, recordamos que tenemos un coche abierto, ko-fi.com barra Mesón Sol, para acercaros a la hucha. Y solo me queda deciros que el 4 de julio vuelve el podcast de Mesón Sol a las 9 y cuarto de la mañana, la hora de siempre, y que si os apetece checar mientras tanto el reportaje Retro Barcelona que hicimos, pues ahí lo tenéis, os lo recomiendo bastante, y si no, pues nos vemos el viernes que viene con uno fuera de carta. Muchísimas gracias por todo, una vez más, y nos vemos la semana que viene.